Disco nuevo, música nueva, empieza con la batería Sabroso Vámonos con ese tema, mandando un saludo bien esencial Malditos San Juanes, Sacagete, Changuita, Satanás, El Piquit El Gordo, La Galleta, Chino, Chucky, Fabis, Ojitos y Chichifli ¿Cómo le hace? No le vale esa dice Dice La Cunga La Cunga Ese tema se llama y se titula, El Último Besos De las Gives Inicis Sabroso Kiki Angelitos de metal, raza loca Disco nuevo, sabor El Martincillo Y Laurita Ambrose Dice Allá ¿Qué? Por el que se fue y por el que murió El famoso negro Niño de la Sepiaca Redo Fantasma La niña del barrio Ahora Organización Arcoiris Que el Juz ¿Qué? Su pequeño Juz El Juz El Sos Eli Vámonos Yo me enlaba y mamás de Paz Llega A ti no te tiembla nada, nada Y tarde fue, ya le frena Nelly la pequeña Natasha me ayuda San Juan es tres puntos La batería Dísel Se fue y todo el que murió Solo por el vallartano El vallarteño Max Montana Y yo, debo también ser bueno para estar Y dice En Chupone, Chupia, Chaser Paquito, Piaze, Tobis, raza loca Morro sin amor, Cholo soy yo salsa Ahí salen los super gem en el cielosito de Toluca La conga Dísel Lionel Vélez En Los Ángeles, California El Gerardito El Perú La conga Llegó la familia Flores de Tepesola El Chorejitas El Mollín El Contorno El Resortes El Pequeño Blando Chorejas La Pequeña Ver Opelle Calamardo El Marro Y así San Junitas San Junitas Valdos Chabelinho La Conga La Conga La Conga Dice Se fue y todo el que murió Porque el Señor me la crió Dice Se ha ido al cielo y para poder ir yo Organización González Los Ángeles Chambú de Pequeño El Mágico El Ganso El Camilo El César La Conga La Conga La Conga Ese Moto y Marlene Sus Pequeños Adilés Y Enrique Chamaco Sin Control La Conga La Conga Vamos a bailar sabroso Ya llegó el ingeniero Camacho Y Martita Gracias al ingeniero Camacho Y a Martita Mix de romperia Y dice Kid Morros de Tlaxcalita la Bella El Memo Y dice Niñas del Olvido Perrucas Guaraguaras José Peluche Y Juicito Chicos no seramos todos Llegó la familia Guaraguaras Y dice Si permiten Porque ya se van a casar Ya se la comienza Familia Guaraguaras De tu casa 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 Sabroso Y vamos los dos A la noche En Los cuares Carmelitas Niñas de Guisal Domilas a Lorca Tomilas al Ciel Tendrían luces para leer Cuacho Luzio Niños quince Organización Cácer Domilas al Cintla Y al entrenar Enano Junior El famoso bebé Siempre más el boy Dice 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 Por qué se fue Por qué se fue Y por qué murió Porque el señor Yadero 82 Yadero 82 Chiquilín Chicos sobre mí Ateancitos a cantales Dambi Torta tu amor Dice Sabroso 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 Niña Chaboy Clau Y el pequeño Yair La comer La comer Sabroso Sabroso El mentiras y sabor rocío Para vivir San Pablo del Mar de Tlaxcala Y aún no olvidar No pude hallar Al verme y lloró Me dijo Todo el barrio guadalupano Ya te espero Tula Hidalgo Adiós El ha querido Se va Chamacos De la 13 Samurai Conqueros Dioses Mari Mininos El polo Dienes El pollito Yose Duki Manieto Vaya Dice 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 Dalito Samurai Somor Lupita Forever Zenocho Puro Guaraguara Eferrura Llenita Como dice 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 La Comer Sabroso Entre besos Y rimas Llegó la banda Que te quiere Y te estima Y ahí Vuelvo Moso Chicarcas Ale Cachetes Toda la banda De San Antonio De Copilco El Sabi De Sonido Verdugo Todas las dos De Rico Choconenes De Nen Pichona De Seis Aizamari Miña Chamoy El Terrible Tienano El Chino De La Net Md Hoy presente Esa noche Desde el paraíso Llegamos Organización J.J.B. Nos llamamos Rubles Emanuel Juanito Icael Carito Dioseliz Iki Iria Para mí Y mis amores Mis amores Dailen Kenia Y Juanito Están Dato Te Fui A dar Dato Dato ¿Cómo dices? ¡Alla! Por qué se fue Y por qué murió Porque el señor Me la quitó La M.P.D. La Cielo Y para poder Yate Chiqui Chino Chomacos Sin Control Fotos Barlet Oye Chuy Rigo Chaneque Dinastía Burka Muerte Niño Suiz Chomacos Santana Y el Piojo Todos los Dicomaniáticos De la Cinco Norte Al Dios Y Y Y Porque Sayana Tienes Al Desperto Polito Yasi Mari El famoso Polo Al Al Verme Lloro Me Lloro Organización Arcoíris Uva Moño Chango Quechus Daigo Willy Gato Irino Chisco Después del Suspiro En Mis Brazos Quedó Sabor Dice Pedro Tu nombre Pedía Tu apellido Acoca Tu sonido Por eso Te hemos seguido Tres puntos Al 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 Chucky Y Dice Ese chido Es amor Gloria Da Cuna Diego González Boys Para la Niña del Barrio Interbun Plus Niños Luisito Jiménez Magnífico Rojas Angie García Poncho Pérez Pilli Magnífico La Cumbia La Cumbia La Cumbia Sabroso Plaza Loca NSL San Cristobalito La Cumbia La Cumbia Se va La Cumbia La Cumbia La Cumbia Se va Se va Este tema que nos dijo El último Beso República Sonidera TV El gato aquí en la cana El gato aquí en la cana Para la cura y en la cana El gato aquí 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 en la cana